El sabor y la música que identifican festivales como el Petronio Álvarez estarán presentes aunque de forma virtual. Si bien la pandemia que vivimos actualmente nos impedirá bailar frente a la tarima, disfrutar del colorido de los atuendos tradicionales y probar como lo hacíamos normalmente suculentos platos típicos, la idea es poder llevar la gran mayoría de estas actividades hasta los hogares. Frente a esto se refirió el secretario de Cultura José Darwin Lenis que indicó cuáles son las líneas que se manejarán en medio de estos eventos virtuales. Bueno nosotros para el tema del Petronio tenemos tres líneas importantes, la primera es que vamos a seguir trabajando el componente de formación a través de plataforma virtual, todo va a ser virtual, la segunda es que vamos a tener el componente de circulación, es decir que los artistas se presentan y la tercera es que vamos a tener el tema de monetización a través de plataforma para que la gente pueda comprar el biche que entre otras cosas por fallo de la corte constitucional, hoy es catalogado, es mencionado ya como un patrimonio y por lo tanto eso significa que vamos a poder circularlo con mayor tranquilidad, hacer sus presentaciones de circulación y las personas puedan en casa con toda tranquilidad ver los espectáculos. Así mismo precisó que los recursos que se invierten normalmente en este tipo de eventos serán entregados a los artistas. Se convierte en una oportunidad porque los recursos que estaban para todos los temas de producción, de tarimas y todo, ahora se van a distribuir en los artistas que se van a presentar, estamos trabajando con el Ministerio de Cultura en un protocolo de bioseguridad para que nosotros tengamos las condiciones y los artistas estén tranquilos. Y es que este protocolo que se busca establecer desde el Gobierno Nacional permitirá que se lleve a cabo otro tipo de actividades culturales que normalmente se adelantan en este segundo semestre del año.